Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia La policía está revisando a la gente por algo. No, no es la policía. Se trata de un embotellamiento. ¿Y eso pasa mucho aquí en Cuba? No, es raro ver un embotellamiento en la capital, pero a veces ocurre, como hoy. Con el aliento entrecortado, Cruz León observa a través del parabrisas del auto los carros que hay detenidos en la vía algunos metros más adelante. Pero lo que me extraña es que aunque los semáforos ya han puesto la luz verde, los carros no se mueven. Caramba, ¿verdad? Mire, es que se trata de una redada policial. ¿Cómo dice? ¿Una redada policial? Sí, eso mismo. Míralos allí. Han parqueado las dos motos en la calle y están pidiendo los documentos a los choferes. Parece que buscan a alguien. ¿Y usted cree que se trate de una red policial? ¿No será otro el motivo? Ya la mano de Cruz León está en la manilla de la puerta para abrirla y salir del auto cuando la voz del chofer le hace detener. Puede que sea que él viene por ahí. Cuando la comitiva de comandantes está pasando, ellos acostumbran a parar el tránsito en alguna calle. Después tendremos vía libre. Esta vez la paranoia de Cruz León es justificada. Se ve rodeado de autos por doquier y sabe que si sale ahora del carro, será blanco de todas las miradas en la vía. Por otra parte, a medida que la hilera de carros avanza, ve como los policías paran carro por carro, piden sus documentos a choferes y pasajeros y revisan el interior de las carpetas, carteras y jabas. Estoy jodido. De caer preso me suicido y me llevo conmigo al chofer y a todos los que me roden. Como no lleva encima ni revólver, ni cuchillo, ni siquiera una navaja de bolsillo, decide recurrir al arma que lleva en la mochila. Con sumo cuidado, toma el detonador y lo introduce en la masa de C4. Coge la calculadora digital, cuyo reloj marca las 12 y 30 y se prepara. Cuando llegue el turno de este auto, acciono la bomba y punto final. Prefiero morir así. Prefiero morir así que fusilado ante un paredón. Porque es lo que harán conmigo si me agarran. La cola se mueve lentamente y el chofer, sentado en la parte delantera, no advierte el nerviosismo que embarga a Cruz León, cuyo cuerpo suda a chorros y su cara ha perdido por completo el color. Una palidez mortal que también se apodera de sus labios y no puede apartar sus ojos de los dos patrulleros que ya se acercan inexorablemente. Pues sí, no hay dudas de que buscan a alguien. A lo mejor es verdad que eso que oímos sonar fueron bombas y a lo mejor buscan a quien la puso. Si fue un sabotaje y encuentran a quien lo hizo, es mejor que se muera. Porque o lo fusilan o no saldrá de la cárcel más nunca. Eso es lo que hacen con los terroristas en cualquier parte del mundo. Ante estas palabras, Ernesto Cruz León aprieta con más fuerza la bomba dentro de la mochila. Pero cuando faltan dos carros solamente para llegar hasta el que él monta. Mire, tuvimos suerte. Apareció un tercer policía y sin bajarse de la moto está hablando con los otros dos. Sí, mire, se van los tres. Tenemos acceso libre. ¿Va usted muy callado, amigo? ¿Se asustó con la policía, acaso? No. Además, no tengo por qué temer. Quien no la hace no la debe, ¿no? Sí, eso dicen por ahí. Pero no me diga que hasta Ecuador llegó ese dicharacho. ¿Ecuador? Sí. ¿No dice usted que es de Ecuador? Ah, sí, claro, claro. Pues sí, hasta Ecuador llegó ese dicharacho. Caramba, parece que la cosa sonó duro. Hubo algún problema serio por allá atrás. Estoy casi seguro. ¿Usted cree? Claro que lo creo. ¿No ve esas dos ambulancias que acaban de cruzarse con nosotros? Sí. Esas van a tratar de salvar a alguien. Ahora sí esto es por creer que pusieron bombas otra vez en los hoteles. Caballero, pero ¿quién será el hijo de perra que está haciendo eso? Dios mío. Que no haya ningún percance conmigo. Mire, por ahí vienen a cruzarse con nosotros unos carros de policía. No hay dudas de que La Habana está hoy revuelta. Esto se complica y se complica. Ahí delante hay una feria de hippies. Lo mejor que hago es bajarme del taxi y mezclarme con los turistas esos. Esto aquí es el malecón. Estoy bastante lejos del lugar donde puse las bombas. Amigo, mire, déjeme por aquí. Bueno, sí, si usted quiere. Tome. Quédese con el muerto. Le entrega un billete de 50 dólares al chofer y sale del auto. Como ni siquiera mira al hombre, no se da cuenta de la mirada de asombro que éste le dirige. Cierra la puerta y echa a andar por la calle con la mochila al hombro. Con gesto nervioso toca el artefacto explosivo por arriba de la lona y hace un gesto de alivio. Menos mal que dentro del mismo taxi me dio tiempo de desarmar la bomba de nuevo. Es muy peligroso llevarla activada. ¿Eh? ¿Por qué me miran tanto? Soy el centro de atención de todos los turistas. Pasa sus ojos como al azar sobre su cuerpo y solo ahora se da cuenta de lo que sucede. Caramba, estoy sin camisa. Con el nerviosismo la dejé en el taxi. Si algún policía me ve así, puedes revisarme y descubrirme la bomba arriba. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio. Chofer, Jorge Echemendía. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Olguita Hidalgo. Efectos de Estudio, Michel de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi mano. Tehdás, estoy sin tres лет. Mi guión, si eres mi nota, y todo el tiempo está listado. Sería 2. Todah씩 sin tres. Ustedes más están en des izoteices. Puigalk końpás. Otraませ. Tú eres mi deemed tealf Grito. Tú eres mi hijo. Gracias. 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 Gracias.